Hoy queremos recordar aquí en Ecomedios AM 1020 a un grande, un grande de verdad de la música nacional, un músico diferente, un músico que creó una historia mitológica dentro del tango, ya que lo reconocieron en todo el mundo. Hace dos años fallecía el señor Mariano Morez. Su verdadero nombre era Mariano Martínez, pero adoptó el nombre artístico de las hermanas Morez y él se casó con una de ellas, con Mirna. Mariano Morez falleció a los 92 años, hace dos años, y nos dejó el legado de su música. Grandes tangos que escribió como Cuartito Azul, uno con Enrique Santos Dicépolo, y sobre todo una milonga que se hizo historia, Taquito Militar, que recorrió el mundo y fue elegida como la milonga más importante del repertorio universal. Mariano Morez nos dejó una familia de artistas, Nito Morez que murió demasiado joven, su hija que también cantaba, su mujer que era cantante, su nuera que también era cantante, Claudia Morez, y ahora sus nietos siguen con el legado, y los dos son cantantes y músicos. Mariano Morez, un grande, un inmortal, un inolvidable, a dos años de su muerte, no queríamos dejar de recordarlo, y de agradecer todo lo que nos brindó desde el cine, desde la radio, y desde las maravillosas comedias musicales en las que participó, siempre acompañado, y los dos juntos, con Hugo del Carril. Mariano Morez, un grande en el recuerdo.